Ya no son tus ojos los puñales con los cuales me causaste cruel herida De la cuenca de tus órbitas fatales se te escapa vacilante ya tu vida De la cuenca de tus órbitas fatales se te escapa vacilante ya tu vida Hoy he visto reflejar en tu amargura con que al fin te castigo tu mala estrella De tu necia vanidad, de tu hermosura ya no queda ni un destello ni una huella Vanidosa Flor marchitada Esos ojos con los cuales tu me diste ya no brillan como antes en la aurora Y las dichas y placeres que viviste se deslizan por tu mente a cada hora Y las dichas y placeres que viviste se deslizan por tu mente a cada hora Cobre flor, marchitada y sin perfume Fenecieron para siempre tus sonrisas El recuerdo vanidoso te consume Se han trocado tus encantos en cenizas El recuerdo vanidoso te consume Se han trocado tus encantos en cenizas Se han trocado tus 즐거ques